...para garantizar la protección de la casa que compartimos. Ese es el mensaje que le manda. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental... ...de la gramática, yo estoy haciendo de cómo puede evitar hacer la noticia utilizando a su teléfono. Un punto de venta pasado.